Continuamos grabando un corridazo de carro Quintero Aquí con mis camaradas de equipo especial Mi compa Blardo R. Tamosa Y H. L. Márquenle, pariente Ahí le va compa Steven, compa Ricky Puro Sinaloa, viejo Y puro R. G. Records, compa Vénse ahí, viejo Ahí le va, Cándido Son José, Costa Rica Lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Y así comienza el corrido Del señor Caro Quintero Mis agentes federales Le formaron su custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De eso no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar a un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos hayan sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarle Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo al Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que yo a lo han venido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La perea está enjaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Echan su oír la manada Si es que quieren quedar vivo Si es que quieren quedar vivo Un saludo a todos los delincuentes Que se encuentran aquí presentes Arriba la mafia Saludones 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 Saludones